Yo creo que se politiza si la discusión está dada en virtud de quién provee. Lo que hace el gobierno es garantizar que el alimento que se estaba distribuyendo llegue. Después ha habido discusiones, gente que ha dicho que no nos parece bien que ahora la Fuerza Armada, no se quede la suya. No, mire, no es discusión nuestra. Lo que nos importa a nosotros, y nos vamos a encargar como Fuerza Armada, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social, es que la necesidad esté cubierta. Si es más importante quién la cubre al hecho en sí, si la cubre a un ONG o si la cubre... Entonces la discusión ahí es política. Yo creo que la persona o la institución o la iniciativa que está requiriendo el alimento no debe importarle mucho si lo lleva a esta mano, si lo lleva a la otra, si va de uniforme o va de vestido de otra forma. Lo importante es que llegue, y eso es lo que nosotros vamos a garantizar. Y el Estado va a garantizar, y es que mañana y mañana, a partir de las 8 de la mañana, todas las iniciativas, después el Ministerio de Desarrollo Social hará el seguimiento, verá si son las que son, si son más, si son menos, no nos corresponde a nosotros. A nosotros nos dan un listado de iniciativas, merenderos, ollas, y allí va a estar el alimento como corresponde. Después, discutir quién la lleva ya es un tema ideológico que a mí personalmente no me interesa, a mí me interesa cumplirme la misión. Gracias. 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 Gracias.